Pero generándose ese espacio al ver que llegaba la ayuda. Buena penetración de Jovic, la deja arriba y la canasta para el serbio. Este right, llega el bloqueo de Mecobulo, aunque cayó rápidamente dentro. El lanzamiento de tres y son tres puntos para Stefan Jovic, que de momento lleva cinco en este arranque de partido. Le negaron la situación de mano a mano, volvió sobre sus pasos y con el espacio suficiente armó y metió el triple. Stefan Jovic, la suelta ahora con la izquierda, canastón de Jovic, que es el mejor del partido. Ponerse con cinco de ventaja a la máxima, Casademón en el 4-9. Jovic se atreve con el triple el serbio y contesta su compatriota. Diez puntos para Stefan Jovic en menos de cinco minutos. Tremendo. Vio Jessup cómo basculaba la defensa y bajaban a ayudar sobre él y no dudó. Sanros a punto de robar, finalmente lo hizo Stefan Jovic. Jovic es el segundo y machaca el aro de Río Brogán. 14 puntos para Jovic en este arranque y sin fallo en el tiro de dos. Stefan Jovic. Jovic manejando partido como quiere Stefan Jovic. 16 puntos en menos de nueve minutos.